Más para acá, 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 ahí, más para acá, ahí, 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 arrímase, arrímase, ahí, más pegadita, más pegadita, ahí, ándale, veis, no se muevan, ahí está, perfecto. Sí, 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 ahí está la luz perfectamente ahí. Ya la madre ya, no lo puedo ir a la. Es por acá. Ya, pero las luces fueron grandes. ¡Chilo! Lo otra vez te quedaba re bien. ¡Chilo! ¡Órale, voy a acabar la fila! ¡Mirad! Yo quería primero... Ok, por acá, mire... ¿El zapato? ¡Venga, te voy a tomar una pelota de ese lado ahí! ¡Venga, te voy a tomar una pelota de ese lado ahí! ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Hay reglasis? ¡No! ¡No! ¡Ay, tu cobija! ¡Esperame! ¡Ay, la cobija! ¡Ok! ¡Nos hay un poquito más por acá! ¡Ahí! ¡No hay! ¡No hay! ¡Un poquito más tarde! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí te voy! ¡Ok, un segundo! ¡L agua también! ¡El agua también! ¡El agua también! ¡Los celulares! ¡No, no! ¡Las topolla, las topolla! ¡Un poquito! ¡Ahí! ¡Nomás! ¡Ok! ¡Mierdem! ¡Ok! Ok, bien. No, 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 no. ¿Otra? ¿Otra? Otra. Pues se miran bien, bien. No, no, no. No, 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 no. Vente, María. ¿Ven qué los tiros? Acá porque ya... ¿Ven el celular? Ok. Y la cancha también, oiga. Ahí va. Corrián. Mi teléfono ya no ha quedado suave. Espere, espere, espere. ¿Ven como que se quieren mucho? Ahí está. Ándale. Ahí está el cariño. ¿Qué? ¡Ahí la va! ¡Ahí la va! ¡Tomen una! Espérenme, espérenme, espérenme. ¡Eh! ¡Atorantados! ¡Tomen una! ¡Ahí la va! ¡Ahí está saliendo muy, muy mal. Ok. Miren, miren, miren. Miren para mí, miren para mí. No se muevan. ¿Cuánto consejos se mueven? ¿Cuánto consejos se mueven? ¡Ahí está saliendo muy bien! ¡Ven! ¿Ven? Ok, es donde el celular. Aquí está. ¡Ven, va! ¡Mira! 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 ¿Ya? ¿Puedes ponerlo así? ¡Sí!